Un ejemplo muy positivo fue en diciembre del año pasado, varias organizaciones del esquema de Naciones Unidas, pero también de sociedad civil, ONGs grandes, cooperación internacional, se unieron en torno a una misma campaña que se llamó Celebremos Sin Fronteras, y también el gobierno de hecho. Y fue muy interesante porque desde el barómetro de sonofobia hicimos un ejercicio de monitorear esta campaña y evaluar cuál había sido el efecto en la conversación general de migración. Y vimos que a raíz de la campaña Celebremos Sin Fronteras hubo un incremento considerable en los comentarios de integración y una reducción considerable en los comentarios de xenofobia. Hicimos de hecho un estudio junto con la Fundación FESCOL y con la Universidad Externado de Colombia, en el que monitoreamos la mayoría de las campañas grandes en contra de xenofobia en el país, y nos dimos cuenta que la mayoría, casi un 80%, solo estaba teniendo efectos en Bogotá. Entonces, esta campaña Celebremos Sin Fronteras fue muy positiva porque al haber reunido esfuerzos de tantas organizaciones distintas, vimos que pudo tener un alcance mucho más grande en términos del territorio colombiano y también más sostenido en el tiempo. Y aquí lo que rescatamos un poco es unir esfuerzos entre distintas organizaciones para responder a momentos, por ejemplo, coyunturales, como era el Día Internacional del Migrante el 18 de diciembre, es algo muy positivo. Necesitamos más campañas que salgan fuera de Bogotá, que lleguen a las regiones, que utilicen otras plataformas distintas y que abogen por transformar los mitos específicos que identificamos en ciertos territorios. Y eso es algo muy positivo cuando vimos esta campaña, es que la campaña, al hacer una articulación de tantas organizaciones, cada organización la adaptó a su realidad. Y es que la realidad de los imaginarios de la xenofobia en Bogotá son muy distintos a los imaginarios en Cúcuta, en Cali o en Barranquilla, por ejemplo. Y por eso las campañas tienen que estar orientadas a estas mismas narrativas. Para poner un ejemplo concreto, en el caso de Bogotá, el principal vínculo con xenofobia es inseguridad, pero, por ejemplo, en Cúcuta o Barranquilla hay una narrativa más de pueden venir a, digamos, a contagiarnos del virus, o sea, la categoría de salud es más grande, o lo que decía ahorita Carolina en temas de trabajo, por ejemplo, en Medellín y en Barranquilla es más grande esta narrativa de nos pueden quitar el trabajo, entonces las campañas tienen que ir orientadas a eso. Rescatamos mucho el ejemplo de Celebremos Sin Fronteras, pero también hay otras campañas excelentes como Somos Panas Colombia, de ACNUR, o inclusive nosotros también trabajamos directamente en hacer campañas a través de nuestra campaña Tu bandera es mi bandera y también la monitoreamos y también vimos que tuvo un efecto muy positivo.